Cuando supe toda la verdad, ya era tarde para echar atrás, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Cuando supe que existía usted, ya mi mundo era solo él, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Y él me dijo que era libre, como las alomas que eran libres, como un vajamundo que era libre. Y yo le creí que ahora es tarde, señora, que ahora es tarde, señora. Y ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Y ahora nadie puede apartarlo de mí. Y ahora nadie puede apartarlo de mí.